Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la ciudad de Guayaquil, por una circunstancia que no sabemos si tiene que ver exactamente con la imprevisión o con alguna circunstancia maléfica que nos venga atacando año tras año, diciembre es un mes de tristeza, un mes de dolor, un mes de tragedia. Octubre es el mes de Guayaquil porque en él se celebra el aniversario de nuestra independencia. Y en pocas horas más o días veremos pues el brillo un tanto bambalinesco de los actos que se denominan cívicos. Bien, vamos pues a empezar nuestro diálogo con el doctor Jaime Roldós Aguilera. Por supuesto, haremos las preguntas desde el set de Canal 2 y desde el set de Canal 8 para que se repita esta modalidad de diálogo que hemos hecho en Ecoavisa y que da lugar a que los televidentes adquieran un criterio integral respecto a las opiniones de los entrevistados. Le voy a formular al doctor Roldós una pregunta que ya le formule al doctor Hurtado pero que a usted le compete más directamente. Muy buenos días amigos televidentes. Iniciamos en este instante nuestro servicio informativo electoral en el domingo 7 de diciembre de 1980. Durante el día y la noche y a partir de este momento, este equipo de reporteros, camarógrafos, ayudantes, secretarias, coordinadores, productores, editores, etc. estaremos cubriendo el desarrollo de las elecciones. Nuestro servicio incluye Guayaquil, los cantones, las parroquias, en fin. Quito, los cantones de Pichincha y las ciudades cercanas a la capital. Canal 2 de Guayaquil y Canal 8 de Quito estarán juntos en esta tarea. ¿Cuál es la corona de Hurtel para que se ignore, aunque sea momentáneamente, el hecho de que no estaba legalmente constituida? Creo que esto no tiene precedentes en la historia del país. Ni siquiera en el de los famosos, ilustres, desconocidos que recibieron una concesión petrolera para negociarla después con una auténtica compañía petrolera. Si el señor ministro de finanzas estuviera inmerso en eso, también sería el primero en pedirle a él que se vaya. Aunque fuera de la izquierda democrática. Aunque fuera de la izquierda democrática, como he pedido a nivel intero de mi partido, que se vayan también los ministros de la izquierda democrática que no han cumplido. ¡Ecuavisa presenta Televistazo, en exteriores desde Quito y Guayaquil, en la víspera de la noche buena! Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Televistazo. Cuando la luz brillante de la estrella de Belén ilumina las ciudades y todos los hogares y los corazones del mundo, muy importante, Televistazo también se suma a la fiesta gloriosa de la Natividad de Jesucristo. María Carmen, buenas noches y bienvenida a Televistazo a las 20 horas. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, amigos televidentes. Estas luces, las guirnaldas y toda la esperanza que ahora nos acompaña deben servir para recordarnos que, sobre todo, la Navidad es tiempo de paz, amor y fraternidad, Alfonso. Paz, amor y fraternidad, que debe ser un asunto de todos los días, parte de nuestra vida cotidiana, no exclusivamente la Navidad. Muy buenos días, Jorge, amigos televidentes. Buenos días. Estamos aquí desde Brasilia. Aquí, esta ciudad ya tiene varias horas de actividad. Ha amanecido muy temprano y, sobre todo, marcada por este signo especial del gran acontecimiento que se está viviendo y el cual esta capital eminentemente diplomática, eminentemente burocrática, está viviendo a plenitud. La firma del acuerdo de negociación entre Ecuador y Perú. Las delegaciones de los dos países prácticamente han copado los hoteles de esta ciudad y todos están pendientes. en aproximadamente una hora estará iniciándose este acto trascendental en el Palacio de Itamaraty. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es nuestro informativo Televistazo. Destacamos los siguientes temas para hoy. El escándalo producido al interior de la policía ha evidenciado nuevamente las contradicciones al interior del Gobierno Nacional. Luego de que ayer autoridades gubernamentales dieron su apoyo al comandante general, así dijeron, sorpresivamente hoy el general Guido Núñez salió de la institución policial, aunque temporalmente. Según conoció Televistazo, el presidente Durán Valléndez, a evitar que continúe el desprestigio de esta institución. Y el general Núñez deberá dar las explicaciones de las acusaciones que se le han hecho desde el exterior de la institución. Son por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tigüenza. Ese es el centro de la noticia en el mundo. Hay dificultad para el traslado, primero por las razones de seguridad y segundo por la disponibilidad de helicópteros. En todo caso, se ha dicho, todos llegarán a ese sitio. Un helicóptero recoge a los que puede para trasladarlos al pedazo más importante de nuestro territorio, Tigüenza. Entramos en zona crítica donde la selva deja ver despampados recientes hechos por los bombardeos. Una especie de heridas que, sin embargo, han dejado impasible a la vieja madre tierra cobijada de verdón. Y al fin, Tigüenza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tigüenza están dando una lección histórica a las futuras generaciones. Este es el edificio de Ciespal, institución internacional para estudios superiores de periodismo. Al calor de las protestas y la represión, se convirtió en sede de emergencia del Congreso Nacional para la destitución formal de Gutiérrez bajo la acusación de abandono del cargo. Aquí mismo se posesionó como nuevo presidente el vicepresidente Alfredo Palacio. Pero aquí el pueblo reveló que su descontento no solo era con Gutiérrez, sino con la clase política en general y con los diputados muy en particular. Para el pueblo que tomó con orgullo el título de forajidos, el Congreso solo es el centro de componendas a favor de los grupos de poder y por eso aquí se produjo una especie de ajuste de cuentas a los diputados que tuvieron que enfrentar cara a cara el descontento popular. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. Yamil Mawad, sentenciado a 12 años de reclusión. La jueza Jimena Vintimilla de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió esta sentencia condenatoria. Mawad fue declarado autor responsable del delito de peculado por el feriado bancario de 1999. Teresa, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. El expresidente se ha defendido. El presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la sentencia contra Yamil Mawad. Habló del lado humano del exmandatario, pero insistió en que sí tuvo alternativas para la grave crisis que tuvo que enfrentar. Pero se dejó manipular. El canciller Ricardo Patiño y el ministro de Comercio Exterior, Francisco Reveneira, se reunieron este martes con el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Pablo Guzmán, con el fin de entregarle mayores precisiones sobre la resolución 116 que ha generado reclamos por parte de la CAN.